Se viene Benedetto, Benedetto, Benedetto para Pérez, el arquero Angelotti, el arquero y Carbonero, gol, 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 y el final, Carbonero, Carlos Carbonero, el colombiano por el 3 a 0 del conjunto de San Andí frente a Platense. Cuánta efectividad, hablábamos recién de las oportunidades que tuvo, mirá dónde la hace esta jugada.